Sacude tu barrio es una iniciativa del área de desarrollo social y liderada por la alcaldesa de Andalucía para fomentar espacios deportivos a la comunidad, donde personas con conocimiento en prácticas deportivas se desplazan a los diferentes barrios para regalarles un espacio diferente al que comúnmente realizan en el día. Cuyo objetivo tiene desplazarnos a generar un poco de movimiento de actividad física en los diferentes lugares y barrios de nuestro municipio. ¿Cuál es la idea? Conservando por supuesto todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, generar algún movimiento con nuestros profesores, nuestros monitores de diferentes disciplinas y también de la parte de cultura, con el ánimo de generar un poquito de esparcimiento y también combatir un poco pues todas las sensaciones que nos producen de encerramiento por el COVID. Estos espacios les permiten a los habitantes del municipio de Andalucía ejercitarse al aire libre y salir de sus casas a compartir con sus vecinos adoptando las recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19.